Los trabajos de construcción del nuevo centro de salud en la parroquia San Carlos del Cantón La Joya de los Hachas avanzan dentro de los plazos establecidos. El tiempo de entrega de la obra es de 90 días. Se ha avanzado, usted tuvo ya una entrevista previa con el otro profesional que es el presidente de obra, él ya le había manifestado y con imágenes usted podría tomar en cuenta cuál es el avance. Estamos terminando lo que es estructura ya, hemos salido ya de cimentación, estamos de estructura, columnas, vamos a empezar encofrado ya de vigas y losa para poder ya empezar con lo que es una postería. Hemos salido ya de la parte más crítica que es cimentación, dentro del tiempo estipulado. Estamos caminando a la par con lo estipulado. Modelo de construcción preestablecido por el gobierno nacional a través de Ecuador Estratégico, así lo dio a conocer el coordinador de obra, ingeniero Luis Villasís. Diseños preestablecidos ya directamente, ya nosotros nos basamos directamente a lo que nos solicitan, con todas las especificaciones técnicas y diseños. Obras importantes como muchas que se desarrollan en el cantón, la única diferencia que estas son fiscalizadas permanentemente. ¿Permanentemente están ustedes siendo monitoreados, fiscalizados en esta obra? No hay duda de eso, todo el tiempo está fiscalizada la obra, por esa razón es que avanzamos y no tenemos problema alguno. ¿Con qué periodicidad están siendo visitados por el fiscalizador? Cada 72 horas, 4 días. ¿Qué pasa cuando una obra no cuenta con una fiscalización o cuando no se tienen, en este caso, las personas que están, los entes reguladores se podrían hacer en construcción de este tipo de cosas? Bueno, se suspende directamente, no se podría manejar, no se podría manejar cuando es de Estado, ¿no? ¿Cuándo es de Estado y cuando es de instituciones públicas? No se puede manejar, no se puede continuar. Las instalaciones de esta moderna casa de salud es de una infraestructura tipo A, la misma que será básica. La atención de este centro de salud, de acuerdo al volumen poblacional, será de 2.000 a 10.000 habitantes que residen en el sector. ¿El diseño de este subcentro cuál es? Es tipo A. ¿Tipo A? Sí, así es. ¿Qué comprende más o menos? Bueno, son tres tipos, A, B y C, ¿no? Son los volúmenes, áreas y capacidad de atención a las personas, ¿no? Dependiendo del sitio en donde está ubicado el área, ¿no es cierto?, de población. Un área de construcción de 584 metros cuadrados y en su cartera de servicios contará con consulta externa, odontología, laboratorio y en lo que se ha denominado botiquín. Obra que tiene un costo aproximado de 549 mil dólares y que se construye gracias al aporte económico que deja la producción petrolera de la provincia y que es administrado por la empresa pública Ecuador Estratégico. En este caso es la cimentación de Zapata Corrida, ¿no?, porque el suelo es la que nos permite trabajar de esta manera para poder tener garantía en lo que es estructura, ¿no? ¿Esto de acuerdo a las especificaciones técnicas del suelo que se tiene aquí en el sector? Bueno, es especificación técnica del suelo y ya viene programado de esta manera lo que es la cimentación de Ecuador Estratégico. Para la red informativa de la Amazonía, en el distrito Joya de Los Hachas, con cámaras de Héctor Rivera, informó Ángela Regui.